Te amo a volar la raza Eh, eh, bueno, si, siguiendo con las noticias, un joven de la primera línea está causando estragos Hasta ahora se desconoce su identidad, pero lo llaman el maquinón, el arma definitiva Se sabe muy poco de él, pero lo que tenemos claro, es que lucha día y noche sin parar Así es Soledad, estamos aquí en el lugar de los hechos, intentaremos acercarnos para poder conversar Esperen, creo que aquí viene alguien ¡Chúpalo Carol Dance! Me supieron del de la primera línea, que no deja de luchar El maquinón, sí lo vi, me enviaron un video, miren Mi mamá dice que es un bajo encubierto que lo financia el gobierno de Venezuela y los Illuminatis Na que ver Si que ver, ayer les llegó un audio de WhatsApp que dice que va a haber un golpe de estado Na que ver Si que ver ¿Super King? ¿Cómo te has sentido? Bien ¿Escuchaste del primero línea? Dicen que no ha comido ni bebida en semana, es nuestro héroe justiciero Dicen que lanza la Yolayser por sus ojos Y que solo se alimenta de lagrimógenas Na que ver Si que ver Lo siento chicos, me tengo que ir No ¡Ah! Gracias por ver el video.